¡Dicardo! ¡Sal del baño que me estoy haciendo y nada más ayuno! Ya déjame en paz. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Oda? ¿No hay nadie en este cuarto? ¡Ay, el baño! ¿Cómo crees? ¿Cómo crees? Sí, sí, no, ¿cómo crees? La última vez se pasó. Sí, sí, te llamo luego, eh, voy a usar el baño. ¿Está usado? ¿Cómo se atreven a darme un cuarto de hotel usado? Es que no me lo puedo creer, en verdad, no me lo puedo creer. ¿Qué les pasa? ¿De dónde vienes? Fui, fui a la beca un momento. ¿Puedo creer que me hayan dado un baño usado? ¡Duria! Es que ya me ojía. Y yo estaba ahí y le dije, o sea, o sea... Amor, oye, ¿quién es Karla? Karla, aquí dice, Karla dice, te quiero mucho. ¿Quién te quiere más que yo, Keiko? ¿Por qué te manda mensajitos así? ¿Qué no sabe qué...? Smile without your eyes, raise your eyebrows, stop smiling. That's your model face. No. Um, ooh. Ja, ja, ja. Yeah, that's the one, that's the one. Hola, Victoria, mi princesa. Uy, ya se para ya. No voy a separarme de ti jamás. ¿Qué te hagas? Puedes pegarme las veces que quieras, yo aquí seguiré. Entonces tendré que matarte. Uy, es broma. Para mí sería un honor morir entre tus brazos. ¿Qué te dan de comer, niño? Bueno, ya que se acerca el Día de las Madres, hagamos algo para las nuestras. Pues podemos armarle un lego, tengo muchas piezas sueltas. Sí, vamos. Amiga, es que yo amo a Victoria. Es decir, es mi hija, yo la amo. Y es que es muy inteligente y muy buena. Pero es que siento que andan cosas raras. O sea, de verdad. Pues amiga, ya quisiera yo que Máximo fuera así. Es decir, mi hijo es un caballero, él es espectacular. Pero la verdad es que es estúpido. Siento que exageras. Ten, mami, es lo único que te pude hacer con las piezas que quedaban. Es para ti. Y yo te hice este, mami. ¿Qué te dije? Está precioso, hijo. ¡Hola! ¿Qué tienes, Diki? Pues me sacaron del equipo de fútbol. ¿Cómo que te sacaron, Diki? Sí, sí, el coach dijo que no soy lo suficientemente fuerte como para estar ahí. Pues, ¿cómo ves que yo sí soy lo suficientemente fuerte como para que estés ahí? ¿Hola? ¿Qué haces, Vic? Sí, sí. No hay excusas, no hay excusas. No me interesa lo que tengas para decir. Y Carlos está dentro y punto. Sí, adiós. Gracias. ¿Qué? ¿Qué hiciste? A veces si las cosas no se dan por las buenas, hay que buscarlas por las malas. Ok, ¿qué te tengo que dar a cambio? Nada, Diki. Esta vez va por mi cuenta. Pues soy de un buen hermano. Adiós. ¿Ma? Victoria está enferma otra vez. Vic, ¿me acompañas a comprar unas cosas al súper? Ahorita no puedo, mami. Dile a Diki. Ricky, ¿me acompañas al súper? Sí, ma. Vamos. Ok, creo que ya esto es todo. Sí, vamos ya a la caja a apagar. Ya, ya está todo listo para que cobren. Ay, se me olvidó el champú. Espérame aquí en lo que avanza la fila. Pero, ma, pero si pa... Ahora vengo. Ricardo, tú puedes. Tú puedes con esto, tranquilo. No, no puedo. Mami. No, sí puedo, tranquilo. Ay, están avanzando. Mami. Ay, no sé qué hacer. Ay, estoy haciendo. Listo. Ricky. El chico de la gorra amarilla está por allá. No, de nuevo. Ricardo, ¿otra vez? No pude hacerlo. Ricardo. Hola, mami. ¿Me puedes llevar al evento de Apple? No, mi amor. Tengo que trabajar. Y no puedes ir sin un adulto. Sí, ya sé. Y es que Evita no está. Bueno, gracias, mami. Ay, ¿cómo le voy a hacer? ¿Qué te pasa? ¿Cómo se te ocurre, Jaime? ¿En qué cabeza cabe? ¿Por qué le dijiste al coach que yo podía hacer eso? No, pues a ver ahora cómo lo consigo. Ya, ni me hables, Jaime. ¿Qué tienes, Dike? ¿Por qué estás tan enojado? Pues es que Jaime le dijo al coach que yo podía conseguir un autobús para transportarnos a donde va a hacer el juego. ¿De dónde sacó que yo podía conseguir un autobús? Yo puedo conseguir un autobús. ¿En serio, Victoria? Sí, pero tendrías que darme algo a cambio. Lo que tú quieras, lo que tú quieras. Que me acompañes al evento de Apple toda la tarde de hoy y mañana. ¿El evento aburrido donde lo único que hacen es hablar? Híjole, pues se me hace que ese autobús va machatas. No, no, está bien, está bien. Te llevo. ¿Cómo conseguiste un autobús? Puedo conseguir un tanque de guerra si quisiera. Armado. Ok. No, no, y súper triste, o sea... Queríamos mucho a ese perrito. Ay, amiga, lo siento mucho. Veo que estás muy triste. Y Ricky también está muy triste. Lo que no entiendo es por qué tu hija está normal. Sí, 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 yo te he contado, ¿o qué? Ah, no. Victoria no se pone triste nunca. ¿Cómo? ¿Nunca, nunca? Nunca, nunca. No, pero eso no está bien. Voy a ir a hablar con ella. Hola, Victoria, ¿cómo estás? ¿Qué? ¿Qué favor quieres? No, ninguno. Vengo a saber cómo estás porque falleció tu perrito. Pues normal, ¿se murió? ¿Qué más? Está bien estar triste. Estar triste es para la gente ridícula y débil. Sin ofender, mami. No, mi amor, déjalo ir, déjalo ir. Ya, por favor, detente. Bueno, ya, te dejo en paz. Nope, nada, ni una lagrimita. ¿Y ahora? ¿Quién se murió o qué? Ah, con razón. Hola, Vic. Hola, ¿qué tienes? Nada, Ana terminó conmigo. ¿Por qué te ríes? Ay, perdón. No puedo evitar reírme de las desgracias ajenas. Ok. ¿Pero por qué te preocupas, Ricardo? Pues es que yo la amo. Pues es que yo la amo. El amor es para débiles, Ricardo. ¿Qué no te he enseñado nada? Pero tranquilo, Ricky. Si van a regresar, ustedes se pelean, regresan. Se pelean, regresan. Se pelean, esta vez dizque en serio, regresan. Son más tóxicos que Chernobyl. No, esta vez es en serio. Ay, espérame, me están llamando. ¿Bueno? Sí. Es Ana, ¿verdad? No, es un amigo. Ah, sí, sí, claro. Un amigo que tienes que tiene boobies y regresa y corta contigo cada que se le da la gana. Victoria. Mira el piso. ¿Qué? Ahí va tu dignidad. Vi. Hola, mami. ¿Hagasaste mis chocolates que estaban en el refri? No, Vic. Vale. Hola, Ricky. ¿Hagasaste mis chocolates? Sí, bro. Y como te decía, Jaime, ¿de dónde agarraste ese chocolate? Ah, los agarré. Estaban en el refri. Pensé que eran tuyos. Jaime. ¡Corre! Victoria, no, por favor, Victoria. ¡Ay, ay! ¡No, Victoria! Ay, Ricardo, llévenla a la iglesia. Ya la llevamos una vez. Nos la regresaron a los cinco minutos. Nunca más, Jaime. Nunca más. Vic, necesito un favor. ¿Qué me vas a...? ¡Ay, qué te pasó en la cara! Le sacaron las muelas del juicio a Ricky. Y si a Ricky le sacan las muelas del juicio, pues se hincha. Por lo tanto, nos hinchamos tú y yo también porque somos la misma persona. Hasta que es que yo voy a estar igual. ¡Ay, estoy hinchadísima! ¡Pues Dios, dónde quedó mi dudeza! ¡Me veo muy tierna! Mis enemigos no me pueden ver así. ¡Victoria, ya tranquilízate! ¿Cómo quieres que me tranquilice? ¡Padezco un osito cariñosito! ¿Qué voy a hacer? ¿Qué va a pasar con mi vida? ¿Qué va a pasar con mis negocios? Vic, ya cálmate. Se nos pasan dos... ¿Tus negocios? El punto es que se nos pasen dos días. Ya. ¡Ay, qué bueno! Bueno, ¿qué quieres? Necesito que me ayudes... La puedo chantajear para que me ayude sin que me pida nada a cambio. Si no me ayudas, les voy a enseñar a todos una foto tuya y les voy a mostrar que ya no te ves ruda. Con que intentando chantajearme, lo siento mucho. Ya no te va a funcionar. Ya me gustó. Le puedo decir a todos que traigo bombas en los cachetes y si se meten conmigo las haré explotar. Hola, Victoria, mi reina hermosa. Y una vez más, aquí vamos. Ya te dije que no soy una reina, soy un dragón. Lo más precioso de mi vida eres. Bueno, a ver, ¿qué quieres? Necesito un consejo. ¿Qué me vas a dar a cambio? Yo te daría el mundo si pudiera. ¡Ay, solo dame dos chocolates y ya! Bueno, está bien. Necesito saber qué opinas. Le digo a la niña que me gusta que la amo. Es que creo que ella no siente lo mismo por mí. Pues, ¿cuántas niñas le gustan? No manches. Pues dile lo que sientes y ya. Igual le te dice que sí, uno nunca sabe. Victoria, te amo. Ah, no, en ese caso, guárdatelo para ti, eh. Guárdatelo. Reprime ese sentimiento hacia adentro. Reprime los, reprime los hacia adentro. Pero me acabas de decir... Es que yo a veces me confundo. Bueno, me encanta que seas difícil. Lucharé por ti hasta mi último día. ¿No tienes algo mejor que hacer? No hay nada mejor que tú. Ah, bueno, eso sí. Ok. ¡Mira, lo cerrado! Ricardo, ¿no te digas que todos nos están viendo? ¡Ja, ja, ja! ¡No puedo! Está bien hecho. Ok, aquí te espero, amigo. Sí, amiga, a las unas de la mañana. Sale, aquí nos vemos. Hola, ya llegué. Hola, Victoria, ¿qué pasó? Ya llegué. Nada, es que me urge que vean algo. ¿Qué? ¿Qué es? Acompáñenme. Este es un espécimen en su hábitat natural. No sé si ya nato porque se va a respetar. Es Ricardo y duerme con los ojos abiertos como si estuviera muerto. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Qué hacen aquí? Vinimos a verte dormir el karma, Ricardo. ¡Victoria! Shh. ¿Qué? Hola, sí, quisiera saber cuánto cuestan unas quesadillas. ¿Cómo que es todo incluido? ¿Puedo pedir lo que yo quiera? ¿Gratis? Mira, Ricky, mariscos, carnes, chocolates, helados, ensaladas. ¿Ese debe ser el buffet? Vamos a preguntar. Disculpe, señorita, con tanta comida me imagino que este es el buffet. No, todo esto lo acaban de ordenar hacia su cuarto. ¿Qué? Oye, esa es la comida. Victoria, ¿se puede saber cómo ordenaste todo esto al cuarto? Pues mami, es todo incluido. Puedes pedir lo que sea. ¡Y gratis! ¿Cómo que es todo incluido? Pide el triple. Ricardo, vacía las maletas. Quedo todo. Hola, hija. Hola, abandona familias. Te quería hacer unas preguntas. ¿Qué me vas a dar a cambio? Pero solo son preguntas. ¿Quieres respuestas o no? Bueno, está bien. Te doy cinco chocolates. Hecho. ¿Qué quieres saber? Ya ves que viene el Día de las Madres. Quisiera saber qué le gusta a tu mamá, cómo es ella. Ay, mi mamá es tan hermosa, de verdad. Pues es bien pervertida. Es bien pervertida. ¿Cómo, perdón? Sí, ya sabes. Le gusta mucho socializar. Es como lo contrario de Ricky. Ya ves que Ricky es introvertido. Mi mamá es pervertida. Ah, ¿quieres decir extrovertida? Ah. Anda, eso, eso, eso. Pues es extrovertida y es mucho para ti, así que no te le acerques. No, no, yo no planeé. Dije que no te le acerques a la pervertida. Y si te veo cerca de ella, no sabes lo que soy capaz de hacer. Así que por favor no me tientes, papi. Está bien, está bien. Hola, Vic. ¿Puedo hablar contigo? No tengo nadie más con quien hablar. Dicad. 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 Es que lo estoy pasando muy mal. Sí, pero no te me pegue. No te me pegue. Ok, ¿qué decirle a alguien triste? Te ves bien sin ojo. ¿Eh? Ay, me equivoqué. Puse que decirle a alguien tuerto. ¿Qué decirle a alguien triste? Todo va a estar bien, Ana. Pero cómo sé que... Pero que no te me pegue. Dicad. Bueno, tienes razón. Gracias por tus consejos, sí. Tengo que seguir con mi vida. Ay, por Dios, Ana. Esta está pero así bien loca. ¿Qué pasó? ¿Por qué me están llamando? Ana, ¿estás bien? Sí, todo bien. Vic me ayudó. Voy por agua. Vic, gracias por ayudar a Ana. ¿Cuáles gracias? Son 10 chocolates. Pero... Vic, ¿me prestas dinero para comprarme el nuevo juego de la Play? ¿Cuánto quieres? Ah, por favor, checa cuánto cuesta. Ajá. Aquí dice que cuesta 500 pesos. ¿500 pesos? Bueno, ¿me lo compras? Ajá, pero yo cobro intereses. Pero yo soy tu hermano. ¿Quieres el juego o no? Ok, ¿cuánto quieres? Pago yo los 500 y me paga 700 la próxima semana. ¿700 pesos? Bueno, pues no me queda de otra. Cómpramelo. Listo, ya quedó. Gracias, Vic. Pues no evite oír la conversación. ¿Ese juego no costaba 300 pesos? Esa es mi nieta, mente de tiburón. Ok, Ricky Victoria. La tienda abre a las 5, pero vamos a estar ahí a las 4 y media. Ese vestido tiene que ser mío. Es el único en rebaja. No podemos dejar que nadie nos lo gane. Estamos listos. Ya va a abrir, ya va a abrir. ¡Corran! ¡Ese, ese! ¡Corre, Máximo! Yo lo vi primero. Yo lo tengo en la mano. ¡Tú! ¡Cuánto, Lu! ¡Pégale, mami! ¡Pégale! Fácil, ¿qué haces ahí parado? ¡Ayúdame! Estoy enamorada, mami. Bueno, ok, ya. Nos lo dividimos, nos lo prestamos o algo así. Bueno, ok. ¿Quieres ir por un trago? No tengo amigas. Bueno, vamos. Ya está en útil, ¿por qué no me deja de ver? ¿Es tu hija? Sí. No, pues que sea el gran amigo. Le va a ser bien al mío. A ver si lo espabila. Que me dejes de ver o te parto la cara. Ricky, ¿por qué casi no comiste? ¿Qué te pasa? ¿Estás bien? Sí, ma. Es que no tengo hambre. Pero dejaste toda la comida. Cómetela, por favor. No, es que ahorita no tengo ganas. ¿Qué pasó, Rika? ¿Tú andas deprimido o qué? ¿Por qué no quieres comer? Ya, Vic. ¿Qué tienes? Te terminó la novia. Está tóxica. Mejor para ti, ¿eh? No, Vic. Solo no tengo hambre. Ricardo, ¿hay niños en el mundo que no tienen qué comer? Que ahorita quisieran ese plato de comida y tú lo estás desperdiciando. Bueno, está bien. Me lo voy a acabar. Nada más que me lo voy a comer en mi cuarto. Oye, Vic. Muy bien. No sabía que pensabas así. Me da gusto, hija. Ah, no. Lo que pasa es que estoy a dieta. Y si no se lo come, me lo voy a comer yo. Y hay que mantener el cuerpo. Victoria, tienes siete años. ¿Cómo que dieta? ¿Siete años? Pero mira ese abdomen, ¿eh? Ay, por Dios. Y mira, con estas músculas te desinstalo el forno, ¿eh? ¿Yo qué te hice? Aquí puedes lavar. Ok, mi amada. Veo, veo. Ay, ¿qué ves? Una cosa. ¿Qué cosa es? La cosa más hermosa que han visto mis ojos alguna vez. ¿Eh? Tú, mi reina. Ay, pues a ver yo. Veo, veo. ¿Qué ves? La cosa más fea y inútil que he visto en mi vida. ¿Quién, yo? Bueno, también, pero no. Decía Ricardo que ahí viene. Hola, Vic. Ay, ya. No te pases. ¿Qué quieres? Oye, ¿no has visto dónde dejé mi celular? Te digo, pero si me das dos chocolates a cambio. Ay, bueno, está bien. Está debajo de tu almohada. Lo escondí ahí para que me dieras dos chocolates. ¡Victoria! Un trato es un trato. Bueno, está bien. Los veo al rato. Quisiera saber por qué tratas así a tu hermano Ricky. Es decir, es familia. Te voy a decir, pero no le digas a nadie, ¿eh? Jamás, mi diosa. Bueno, pues es que Ricky es muy debilucho. Entonces, lo trato duro para forjarle un carácter. ¡Guau! Cada vez me sorprendes más. ¿O sea que a mí también me tratas así por lo mismo? No, tú a ti ni quien te ayude. Oh, ok. Y sí, ma. Todos súper bonitos. ¡Las manos arriba! Esto es un asalto. ¡Tírense al piso! ¡Ay, por Dios! Por favor, no nos hagan nada. Nada más me voy a tirar porque estoy cansada, ¿eh? Amigo, agarra todo lo que puedas. ¡Vamos, vamos! ¿Se puede saber qué son los gritos que están...? ¿Hola? ¡Victoria! ¡Victoria! ¿Esta es tu casa? Por supuesto que es mi casa, si no, ¿por qué estaría aquí? Madre, por favor, levántate. Vita tú ahí, quédate. Se ve que estás cansada. Gracias, mija. Ahora, ¿se puede saber qué puercas madres hacen robando en mi casa? No fue nuestra intención. No fue nuestra intención, te lo juro. Pues no parece, ¿eh? Y meterse conmigo no es gran problema. Pero venir a mi casa a meterse con mi familia, uy, no sabes dónde acabas de caer. Por favor, perdónanos la vida. Hacemos lo que tú quieras. Corre. Gracias. ¿Los vas a dejar ir así como así? Sí, tranquila, Vita. Sé dónde viven. ¡A por ellos! A ver, Vic, ¿estás lista para tu clase para ser más amable? ¿Ser amable me va a llevar al éxito? No, pero te haces ser mejor persona. ¿Y de qué me sirve ser mejor persona? Pues los demás te quieren. ¿Que los demás me quieran me va a llevar al éxito? No, pero... Si te doy algo, ¿toma la clase? Quiero dos chocolates. Hecho. A ver, ¿alguna vez has sido amable? Sí. A ver, pon un ejemplo. Ahora mismo estoy siendo amable aceptando tu clase a cambio de chocolates. Victoria, eso no es ser amable. Pues es que ser amable no me da nada, no me va a llevar al éxito. Pues yo soy una persona amable. Exacto. Ay, me rindo. Sí me vas a dar mis chocolates, ¿verdad? ¡Ugh! Hija, ¿alguien dejó esto en tu puerta? Mira, dice auténtico carajillo. Ay, sí, ma, dámelos para mí. Cuando quieras mandar a alguien al carajo disimuladamente, le puedes decir, vete a comprar uno de estos. Ma, no digas esas cosas enfrente de Victoria. Y sí, preparas carajillos, pero es auténtico corajillo. Ya ves, Vita, ella no hace codajes, hace auténticos codajillos. Salió a mí. Ya, basta las dos. A ver, dame eso. Te voy a preparar uno para que lo pruebes. Ándale, ándale, échale bastante alcohol. ¿Yo puedo tomar, Vita? Claro que sí, ¿cómo no? Claro que no. Ten, aquí está. A ver. ¡Oh, su queda! Esto está bueno para cantar la de Por tu maldito amor. Ay, Dios mío. Por tu maldito amor. Pues nada, amiga, que le grito y me corre del trabajo y ahora ando sin trabajo. No manches. Yo creo que Vic te podría ayudar con eso, ¿eh? Victoria, ¿cómo crees? Pues a mí cuando me corrieron del trabajo ya fue la que me regresó. Y es que tiene influencias. Pero yo no le pregunto porque si le pregunto se no. Sí se ve que es peligrosa, la verdad. Pues le voy a preguntar. Ah, y no te va a hacer el favor si no le das algo a cambio, ¿eh? ¿Pero ni porque somos sus amigos? Nope. ¿Y quién le enseñó a ser así? Ella. Jeje, mi creación. El éxito en persona. ¿Cómo lo hiciste? Me tienes que dar algo si quieres que te lo diga. Ah, no, pues sí. Por 50 mil dólares te escribo al tuyo. ¿Má? Tenía que intentarlo. Vic, tengo un problema que no tiene solución. Pues Dios, y caso, yo puedo resolver lo que sea. Me di cuenta que no sé hacer nada. Ah, no, eso sí, ni cómo arreglarlo. Victoria, pues es que quedé con Jaime de que íbamos a aprender a hacer algo nuevo y él aprendió a jugar fútbol y yo no aprendí a hacer nada. Por dos chocolates puedes usar mi violín. Solo diles las cuerdas y ya, total, es tonto. Ok, ok. Bueno, mira, de adelante para atrás son mi, la, re, sol. Y de atrás para adelante son sol, re, la, mi. Ok, mi, la, re, sol, sol, re, la, mi. Sale. Y pues bro, soy el mejor delantero que vas a poder ver en tu vida. Oye, ¿y tú qué aprendiste a hacer? Yo aprendí a tocar el violín. No manches, a ver, dime algo. Te puedo decir algo básico, mira. Las cuerdas de adelante para atrás son mi, la, re, sol. Y de atrás para adelante son se lo, re, la, mi. Ay, pues Dios, y caso. ¡Guau! ¡No manches! Sí, con razón son amigos. Adiós. ¡Gracias!